¡Hola a todos desde el Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión! Queremos felicitar a Santa Cruz por su aniversario número 209. Cuenta con un clima tropical de Sabana donde los vientos son muy cálidos y húmedos y los inviernos son secos y tibios. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en el eje troncal de inmediato, cómo se va a comportar el clima en la capital cruceña. Vemos los datos del tiempo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy en Santa Cruz se registra una máxima de 37 grados centígrados, mucha calor en esta ciudad, con una mínima de 24 grados para que usted planifique sus actividades para festejar en este departamento. De inmediato revisamos la segunda sección, acompañamos a ver los datos del tiempo de los tres departamentos, Potosí, Oruro y Chuquisaca. Hoy en Oruro se registra un cielo despejado, con una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 2 para esta jornada. Vemos los terceros tres departamentos, vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en los siguientes. Les hablo de Pando, Beni y Tarija. Hoy en Pando se registra un cielo despejado, con una máxima de 38 grados centígrados y una mínima de 23. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en el resto de los departamentos. Vemos los datos del tiempo en cuanto a vientos. Revisamos el departamento de Potosí, donde se registran vientos de 15 kilómetros por hora, con ráfagas de 28 kilómetros por hora, con direcciones del norte al noroeste. Vamos a ver los rayos UV. Acompáñenme, destacamos el departamento de La Paz, donde se registra una incidencia de rayos UV de 14 puntos. Es una incidencia alta, por lo tanto, les recomendamos protegerse del sol con protector solar y obviamente para poder cuidar la piel y los ojos. Vamos a hablar de humedad. Hasta la ciudad de Tarija se registra una humedad del 25%. Es semana de parciales. Hoy tienes dos exámenes importantes y una exposición. Mucho por recordar, ¿verdad? Necesitas tomar Neurovimin, un neurotónico que ayuda a mejorar la memoria, agilizar el metabolismo de las células nerviosas y aumenta las funciones cerebrales mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin, ilumina tu mente. Vamos a ver cómo se comportará el tiempo en los próximos tres días para que usted, si tiene cosas que hacer, vaya planeando según su departamento. Los dejo con el pronóstico extendido. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!